Son tantos pasos por andar Y tantas pruebas por pasar Que no quiero nada, nada Tengo ganas de gritarle al mundo entero que me suerte Pero no me deja y me insiste que me quede aquí Y que crea yo en mí Nunca pares de seguir Intenta siempre hasta el fin Un intento más y ya puede impulsar plan más allá No hagas caso a los demás Solo tú conoces tu verdad Y que no te importe nada Y que no te importe nada Tantos caminos que cruzar Tanto queremos demostrar Que ya no quiero nada, nada Tanto esfuerzo para nada Mi cabeza ya no aguanta Ya no sé qué debo hacer para intentar que debo insistir Y tengo que insistir Nunca pares de seguir Intenta siempre hasta el fin Un intento más y ya puede impulsar plan más allá No hagas caso a los demás Solo tú conoces tu verdad Hey Hey Y que no te importe nada 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 Nada, 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 nada